Hola, hoy vamos a presentar el modelo BPEC 300 versión 10.1. Esta versión cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas para selección de productos y reproducción multimedia. Acepta billetes y monedas. Doble vidrio, sistema anticondensación e iluminación LED. Con 6 bandejas, 50 selecciones, capacidad para 398 unidades y sensor de caída de productos. Ideal para colocar snacks, bebidas, productos de farmacia, papelería, electrónicos y entre otros. Temperatura configurable entre 4 a 25 grados. Este fue el modelo BPEC 300 versión 10.1. En una próxima ocasión conoceremos los otros modelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!